vamos a seguir utilizando la misma carpeta que tenían con el profesor Mauricio es decir, las clases van a estar en la carpeta de clases si se fijan ya les abrí una carpeta que se llama neurofarmacología donde tienen la clase que vamos a abordar el día de hoy vamos a abordar la clase y luego vamos a tener un breve cajú en base a lo que Mauricio me ha comentado que terminaban o finalizaban las clases teniendo algunas preguntas que les ayudaran a estudiar luego este miércoles tenemos el primer taller y ya les subí acá en la carpeta del taller número 3 tanto el artículo científico que está asociado a el control de entrada que van a tener y si se fijan no está asociado a sistema nervioso periférico sino que más bien al sistema nervioso central creo que era mucho más interesante ver patologías de origen central y vamos a hacer un taller enfocado principalmente alzheimer y a la terapia anticolinérgica que está en uso o más bien la terapia colinérgica que está no anti agonistas colinérgicos que pueden estar en uso le subí este paper por una razón fundamental porque hoy vamos a ver sistema nervioso periférico vamos a ver agonistas antagonistas colinérgicos como modular la señalización colinérgica desde el punto de vista farmacológico pero si bien medicamentos de este tipo están asociados a patologías como el alzheimer y el parkinson y están aprobados a la fecha me pareció que este artículo era interesante porque los lleva hacia futuras perspectivas de utilización de micro RNA que es algo bastante nuevo pero tienen que pensar que ustedes el día de hoy son alumnos de medicina pero van a ser médicos y la terapia ha ido cambiando y va a cambiar un poco en los próximos años estamos pensando hoy que tenemos la gran parte de medicamentos son de síntesis orgánica ¿cierto? ¿qué medicamentos conocen de síntesis orgánica? son moléculas que no sean de origen natural me interrumpen esa es la idea ¿todos los medicamentos que conocen son naturales? son extractos de plantas o conocen medicamentos que sean que los podemos sintetizar en un laboratorio bueno igual no sé si la mayoría pero varios son de síntesis como artificial por así decirlo que se están basando en algo que ya se hizo anteriormente están copiando esa fórmula y todo pero se crea todo en laboratorio por así decirlo la gran mayoría de los que tenemos ¿qué pasa si ustedes hoy día van a comprar un ibuprofeno? no es de origen natural es sintético lo hacemos en un laboratorio pero eso va a ir cambiando si ustedes pueden modular la expresión génica el día de mañana van a poder tratar desde un punto de vista mucho más individualizado a sus pacientes por tanto esa es la perspectiva actual a eso vamos a llegar a una medicina que es mucho más personalizada una persona tiene una alteración en un receptor por ejemplo en una proteína que funciona como un canal y entonces vamos a poder regular que se exprese de forma adecuada o que no se exprese una proteína que está mutada de forma que como ya les menciono va hacia la terapia colinérgica les va a hablar de receptores alfa 7 pero también creo que le den un vistazo a esta nueva perspectiva hacia los micro RNA que creo que les va a abrir un poquito más la mente así que el taller del miércoles lo partimos con control con el artículo científico luego revisamos las dudas que puedan haber quedado y vamos a trabajar un caso clínico que está asociado al Alzheimer si bien ustedes no van a salir de la carrera siendo especiales es probable que la atención primaria tengan que distinguir patologías que puedan cursar o no con demencia y entonces este es un caso de Alzheimer pero si se fijan en las preguntas que tienen me interesa que se centren en tres cosas principalmente ¿qué causas qué diagnóstico diferencial debieran hacer en el paciente? es decir ¿cómo logran diagnosticar que esto es un Alzheimer y no es una demencia por otras características? ¿saben de otras patologías que puedan cursar con demencia? ¿que no sean Alzheimer? ¿que no sea obvio por ejemplo? ¿qué se les ocurre? están en el consultorio y es una señora con su mamá o con su papá y lo nota confundido ¿es fácil decir esto es Alzheimer? ¿se les ocurre que pudiera ser? igual hay que descartar algunos diagnósticos diferenciales por ejemplo creo que en fisiopatología si no recuerdo bien la enfermedad de Parkinson también podía haber dado por ejemplo esa esa manifestación parecida también ¿alguna patología que curse con confusión? por ejemplo que la persona esté desorientada en un adulto mayor si no me equivoco también por ejemplo las itus cuando son muy severas también pueden tener confusión el hipotiroidismo también puede tener como problemas neurológicos bien clásico en adulto mayor que no tiene una infección de tracto urinario con sintomatología común y por tanto como dice Constanza tenemos un paciente que va a estar confundido va a estar desorientado y no tiene una patología de origen neurológico sino que en este caso es una infección de tracto urinario bien de forma que quiero que descarten otras causas de demencia otras patologías que pudieran porque van a tener que tener eso en mente cuando tengan un paciente si bien a lo mejor no van a hacer el tratamiento más a largo plazo tienen que ser capaces de decir este paciente tiene esta enfermedad y entonces lo derivo a un especialista ¿dónde está el paciente? también eso les va a permitir dar una una atención en los requerimientos de ese paciente pero también alertar a su familia lo más probable es que cuando tengan un paciente de estas características la familia quien lo acompaña les pregunte ¿cómo está? ¿cuánto tiempo va a estar así? y entonces en base a la clínica que ustedes van observando pueden ir en una predicción de lo que pudiera pasar hacia más adelante ustedes saben que en términos generales esta enfermedad no tiene cura pero podemos intentar retrasar el curso temporal de la enfermedad ¿algo así como el pronóstico? claro claro como el pronóstico ¿qué es lo que deberíamos esperar? ¿dónde está este paciente? tenemos en el caso del Alzheimer nosotros podemos ir clasificando las distintas etapas de la enfermedad y entonces en base a eso ustedes podrían decir ok este paciente las siguientes etapas que vienen requieren los siguientes cuidados y también alertar a la familia probablemente a su mamá a su papá le pase esto o a su abuelito a su abuelita y tiene que tener ciertas precauciones en esto y en esto de cómo va a ir progresando la enfermedad eso es muy bueno porque les permite a quienes acompañan al paciente tener alguna expectativa de cómo poder ayudarlo en su enfermedad que son quienes van a estar más tiempo y el tratamiento y tienen que pensar en tratamiento no sólo del punto de vista de cómo modulamos la señalización de acetilcolina que es lo que vamos a ver hoy sino también pensar en qué más necesita este paciente recuerden que el paciente es una persona integral y por tanto no sólo van a tener una vía o un mecanismo que van a estar haciendo frente desde el punto de vista farmacológico sino que pueden haber otras necesidades de tratamiento para que este sea combinado también tienen medidas de tratamiento no farmacológico que sí tienen que considerar en conjunto el tratamiento farmacológico así que vamos a tener hacia allá enfocado nuestro taller como ya les mencionaba no vamos a hacer patologías del sistema nervioso autónomo en este caso sino que creo que es mejor que nos centremos en sistema nervioso central con Alzheimer me parece que es algo que puede ser un poco más relevante desde el punto de vista del envejecimiento de la población actual bien dudas todo ok por mi parte todo ok si todo bien bien entonces lo que les pido es que me vayan interrumpiendo en la medida que estemos en la clase yo no tengo ningún inconveniente de que me interrumpan pero además eh ahí sí perdón voy a habilitar el chat para aquellos que no puedan a lo mejor activar su micrófono entonces como les comentaba hoy nos vamos a centrar en la farmacología del sistema nervioso autónomo y principalmente eh vamos a describir algunos mecanismos que son propios del sistema nervioso autónomo siendo la distinción entre los efectos del sistema nervioso simpático y parasimpático y luego ya nos vamos a centrar en la farmacología del sistema nervioso simpático entonces esta primera parte es más bien de recordatorio porque sé que son cosas que ustedes debieran saber o manejar pero también sé que la memoria es frágil y que pudiera ocurrir que no las no las recuerden del todo por tanto si ustedes piensan en el sistema nervioso autónomo vamos a tener tres divisiones anatómicas de las cuales yo les estoy mostrando dos acá la parte simpática del sistema nervioso autónomo la parasimpática que es la que ustedes ven en este esquema y el sistema nervioso entérico diferencias si tuvieran que comparar el sistema nervioso simpático y el parasimpático ¿en qué difieren? ¿o son iguales? Primero hay una diferencia estructural porque no se conducen a través de los mismos nervios y por ejemplo también se activan en diferentes situaciones ya tenemos ok una diferencia anatómica tenemos varias diferencias anatómicas si se fijan en el parasimpático las neuronas que son preganglionares en general son bastante largas ¿dónde hacen sinapsis con las poganglionares? ¿se acuerdan? si no me equivoco es en el órgano perfecto la sinapsis con la poganglionare en general está en el interior o muy cercano a los órganos que inerva a diferencia de lo que pasa con el simpático tenemos esta cadena simpática para vertebral sí donde tenemos ganglios y esos ganglios están por fuera de los órganos por tanto ahí hay una diferencia anatómica también hay una diferencia respecto de donde emergen esas neuronas preganglionares donde están los somas de esas neuronas preganglionares si se fijan ¿qué porción es esta? torácica lumbar torácica lumbar y en el caso del parasimpático tenemos aferencias de donde? del cerebro ok por tres pares craneales principalmente ¿de acuerdo? ¿cuál es? el óculomotor el facial glosofaringio bajo perfecto y sacro y del sacro ah perfecto de forma que ahí tenemos diferencias desde el punto de vista anatómico desde el punto de vista funcional ¿qué complementa lo que dice máximo? ¿qué les pasa cuando se activa el simpático y el parasimpático ¿qué les pasa cuando tienen activación del sistema simpático? lo que siempre se dice es como en reacciones de lucha huida y todo eso ok Christopher va caminando por la calle y de pronto se da cuenta que la van a saltar ahí se va debería activar el simpático ok perfecto y ahora Constanza las tres Constanzas van a salir a almorzar mañana fueron a almorzar algo súper rico y tienen clase a las dos de la tarde ¿cómo están Constanzas después del almuerzo? ¿cómo están las compañeras después del almuerzo? cuando tienen que ir a clase ¿qué tienen ahí? no están ¿cómo están después del almuerzo? no me digan que están siempre activos después del almuerzo ¿qué se les activa? están con un ultra sueño ok activación del parasimpático desde el punto de vista funcional son diferentes en general median efectos diferentes que en algunos casos vamos a decir que son antagónicos cosas que son comunes entre el simpático y el parasimpático tienen acá miren las neuronas pre-ganglionares pre-sinápticas son todas colinérgicas y vamos a encontrar en las neuronas post-ganglionares receptores nicotínicos la diferencia ahora está en lo que ocurre en las neuronas post-ganglionares en el sistema simpático vamos a tener adrenérgicos receptores adrenérgicos a excepción de la médula suprarrenal pero recuerden que ahí tienen neuronas modificadas que van a actuar como lugares de secreción de adrenalina y noradrenalina las glándulas sudoríparas también van a responder pero acetilcolina tienen receptores muscarinos y todas todas las del sistema nervioso parasimpático son esponjas clonares también colinérgicas pueden responder tanto a la activación de receptores de tipo muscarínico y de tipo nicotínico y entonces al compañero vio que lo iban a sedentar se le activó el simpático ¿qué le ocurre? funcionalmente o fisiológicamente hablando ¿qué le ocurre a Christopher? aumenta la frecuencia cardíaca disminuye al disminuir la actividad parasimpática la motilidad gastrointestinal también disminuye se moviliza mayor cantidad de energía por ejemplo también ¿para qué? para preparar el cuerpo para huir o luchar en su defecto la idea es enviar la mayor cantidad de energía movilizadora al cuerpo para poder salvarse perfecto bronco y hidratación van a tener aumento de la frecuencia cardíaca ¿cierto? aumento de la fuerza contractive cardíaca necesitan pombear más sangre necesitan que sus músculos estén preparados aumentan la tasa metabólica porque necesitan como dice el compañero correr van a inhibir la actividad digestiva no necesitan estar a diferencia de lo que va a pasar cuando estén relajadas las compañeras pos almuerzo que van a estimular la actividad digestiva de forma que como ya mencionábamos estos efectos de el sistema nervioso simpático y parasimpático los podemos definir como antagonistas aunque básicamente ustedes son médicos están en condiciones en las que se activa uno o se activa el otro ponemos este ejemplo de ¿cierto? el compañero que lo están asaltando y por tanto se activa una respuesta de lucha o de huida y tenemos a las compañeras que están almorzando y entonces se activa esta respuesta que va a permitir la absorción y la digestión y la absorción gastrointestinal pero la pregunta es cuando no están almorzando cuando no están en un momento de lucha o de huida entonces ¿no están funcionando el sistema nervioso simpático y parasimpático? Funcionan pero de una manera como equilibrada entre las dos perfecto no es que esté uno activo máximo iba a decir algo si eso no es que esté uno activo y el otro totalmente bloqueado están manteniendo por ejemplo en el caso de la presión arterial tenemos sistemas que son sensoriales y en ese caso vamos a estar a través de los varorreceptores por ejemplo sensando cambios en la presión arterial a través de los quimio receptores cambios en los gases arteriales y por ende vamos a modificar la ventilación todo eso puede ser influido por el sistema nervioso autónomo y por tanto no significa que uno va a estar activo y el otro va a estar inactivo sino que dependiendo de la situación fisiológica en la que estén efectivamente podemos tener a ambos sistemas ejerciendo un control fisiológico que va a ser continuo de los órganos específicos y entonces cuando vamos a pensar en la farmacología del sistema nervioso autónomo tenemos que tener esto presente es muy difícil que ustedes puedan entender el efecto de los fármacos si no tienen la claridad de la localización de las neuronas prehipos ganglionares cuáles son los órganos que tienen inervación simpática cuáles son los tejidos que tienen inervación simpática y cuáles son los efectos finales por tanto yo les estoy haciendo un mini recordatorio pero les pido que como tienen en paralelo fisiopatología y puede que ya estén viendo estos temas y si no revisen de la fisiología tuvieron el semestre el año pasado revisen qué receptores están mediando la funcionalidad es decir si son en el caso de los colinérgicos de la vía parasimpática si son muscarínicos o nicotínicos de cuáles isoformas y en el sistema simpático que lo vamos a retomar la próxima semana si son receptores alfa o beta adrenérgicos eso les va a ayudar mucho para entender la fisiología y luego la farmacología de forma que les he dejado aquí un pequeño resumen sobre los efectos y los receptores que están mediando estos efectos si se fijan a nivel cardíaco el simpático va a llevar a como ya mencionábamos incremento de la frecuencia cardíaca ya sea por activación del lino sinusal la mejora la conducción a través del aurículo ventricular y la fuerza de contracción la contractilidad mientras que el parasimpático hace el efecto contrario receptores beta 1 median las acciones del simpático y ahí tienen toda la farmacología desde el punto de vista adrenérgico relacionada con por ejemplo la hipertensión en el caso de los receptores moscarínicos que median los efectos parasimpáticos son de la isoforma M2 vamos a tener también a nivel bronquial y esta es una diferencia fundamental se las quiero mostrar ahora seguramente lo vamos a conversar un poco más la próxima semana pero no es lo mismo el tratamiento de la hipertensión con un beta bloqueador que el tratamiento de por ejemplo un asma bronquial con un agonista beta 2 adrenérgico y los efectos secundarios que vayan a tener impactan en el sistema contra arterial mientras que están dilatando a nivel bronquial con la activación simpática con la activación parasimpática que están contrayendo y así les pido que vayan revisando cada uno de estos efectos como ya les mencionaba hoy nos vamos a centrar en el sistema nervioso parasimpático y bien tienen que tener presente que todas las neuronas preganglionares como ya les mencionaba tanto del simpático como del parasimpático son colinérgicas de forma que eso significa que si ustedes tienen un fármaco que afecte a nivel ganglionar pueden efectivamente estimular o antagonizar el efecto tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático distinto es lo que ocurre a nivel postganglionar ahora si podemos hacer la distinción porque en el parasimpático la neurona postganglionar va a ser colinérgica mientras que a excepción de las glándulas sudoríparas las neuronas postganglionares simpáticas son adrenérgicas de forma que depende mucho de donde está haciendo efecto su fármaco si a nivel preganglionar o postganglionar en términos de la sinapsis para el efecto final que ustedes van a tener hoy nos centramos en acetilcolina próxima semana vamos a hablar con más detalles de noradrenalina y sus receptores entonces postganglionares principalmente son de tipo muscarínico pero también tenemos de tipo nicotínico y no olvidar que en este caso no es parte del sistema nervioso autónomo pero la inervación motora del sistema motor somático efectivamente también es colinérgica por tanto si ustedes tienen un fármaco que pueda afectar la unión neuromuscular va a estar ejerciendo efectos acá bien no sobre el sistema nervioso autónomo sino que el motor somático qué características vamos a encontrar como principios generales de cómo ocurre la transmisión desde el punto de vista químico y que van a tener por supuesto impacto en la farmacología si ustedes piensan inicialmente estamos caracterizando las neuronas según si están liberando uno u otro neurotransmisor eso siempre se cumple así qué saben en la actualidad siempre vamos a tener que una neurona está secretando solo un neurotransmisor no no siempre va a ser solamente un neurotransmisor ok qué significa eso se forman cuando se sintetizan los neurotransmisores se sintetizan como en unas como en unas vesículas y dentro de esas vesículas además del neurotransmisor hay otras moléculas que están acompañando ok podemos tener un proceso que lo vamos a ver ahora que se llama cotransmisión efectivamente es es más fácil que yo les diga como los tengo ya creo que me dijo convencido hasta acá ok las neuronas preganglenares son colinérgicas y simplificado acá entonces secretan acetilcolina en la sinapsis pero no necesariamente es así inicialmente decíamos que una neurona liberaba un neurotransmisor en toda su sinapsis hoy día sabemos de que vamos a tener en una misma neurona la posibilidad de liberar o secretar distintos neurotransmisores que pueden ser incluso de distinto origen por ejemplo algunos que vamos a secretar muy cerca de las terminales sinápticas que luego se van a empaquetar en estas vesículas y otros como por ejemplo los neuropéptidos que son de origen proteico y por tanto tienen que sintetizarse a nivel de los ribosomas que no los encontramos acá sino que los vamos a encontrar en el soma neuronal y van a tener que dejar toda la distancia de la zona hasta llegar a la terminal sináptica dependiendo de diferentes modalidades de estimulación entonces vamos a tener que podemos liberar un neurotransmisor o podemos liberar más de un neurotransmisor y eso va a depender de como ya les mencionaba la frecuencia de estimulación y a su vez eso va a depender de lo que ustedes estén sensando es decir qué cambios se están generando a nivel fisiológico que llevan entonces a esa neurotransmisión otra de las características es que si ustedes cortan un nervio es decir generan una denervación dejan de generar sus terminaciones en el caso de un nervio que enerva fibras musculares ustedes saben que eso puede llevar a la atrofia muscular pero en general lo que va a ocurrir es que podemos generar una hipersensibilidad a la sustancia que actúa como un neurotransmisor por ejemplo acá les está mostrando lo que ocurre con un con un flujo sanguíneo si se fija les está mostrando una arteriola y en este caso la respuesta noradrenalina qué esperarían ustedes que ocurra con una arteriola en respuesta noradrenalina vasocontricción vasocontricción ¿cierto? se contrae y entonces lo que ustedes están observando acá es el flujo sanguíneo en función de la cantidad de semanas y fíjense aplican la noradrenalina y entonces lo primero que tienen es esta disminución del flujo sanguíneo producto de la vasocontricción luego hacen la resección y entonces lo que observan inicialmente es un incremento del flujo sanguíneo pierden el tono vasomotor pero en función de las semanas lo que podemos ver es que cuando vuelven a aplicar noradrenalina van a generar una vasocontricción mucho mucho mayor y eso lo que les está mostrando entonces es que cuando ocurre la denervación la estructura que estaba inervada desarrolla una hipersensibilidad y aquí les dice que es por aumento de los receptores adrenérgicos lo que no deja de ser real pero también puede ocurrir que pierdan los mecanismos que permitían eliminar ese neurotransmisor en este caso la recaptación neuronal de noradrenalina estaría efectivamente llevando a la hipersensibilidad en conjunto con un incremento de los receptores en las células musculares lisas de este vaso sanguíneo y además de eso tampoco se los muestra acá pero sumado al incremento de receptores pudiera ser que los mecanismos para generar la constricción efectivamente estuvieran aún más sensibles ¿qué mecanismo media el acoplamiento excitación contracción ¿se acuerdan de eso? ¿qué necesitan para que una señal eléctrica termine siendo una señal mecánica que sería la contracción? ¿cómo pasan de esta estimulación neuronal a que se contraiga un músculo? en este caso un vaso sanguíneo ¿transducción con calcio? ok incremento de calcio intracelular que va a llevar efectivamente a desencadenar el proceso de contracción muscular por tanto otro de los mecanismos es que la señalización de calcio mejore justamente ya sea porque las células están más sensibles a despolarizarse e incrementar la concentración de calcio o porque pueden mejorar la sensibilidad a llevar calcio al interior del retículo sarcoplásmico y entonces que la liberación durante el proceso de excitación contra acción sea más eficiente por tanto ya sabemos que estas neuronas pueden secretar otros neurotransmisores y que durante la neurotransmisión si ustedes denervan van a tener una hipersensibilidad otra de las características es que pueden tener la modulación a nivel presináptico y eso significa que las terminales presinápticas que están sintetizando y liderando un neurotransmisor en respuesta a la generación de un potencial de acción pueden ser sensibles a otras sustancias que actúen como transmisores o como neurotransmisores y que se sinteticen de forma local en el tejido de forma que aquí les está mostrando por ejemplo qué es lo que ocurre cuando ustedes tratan con adrenalina y el efecto que va a tener la acetilcolina por sobre o la adrenalina sobre la acetilcolina que está siendo liberada en los nervios parasimpáticos en este caso estimulan eléctricamente y van a estar determinando la acetilcolina liberada y si ustedes se fijan cuando ustedes estimulan eléctricamente pero administran adrenalina lo que ustedes observan es que se inhibe la liberación de acetilcolina y este como ya les mencionaba es un efecto presináptico significa que si en el tejido se está generando adrenalina pudieran estar inhibiendo la secreción de acetilcolina de esas terminales parasimpáticas posganglionares por ejemplo como les está mostrando acá esto ocurre en el intestino ¿bien? otra de las posibilidades es que ustedes tengan ausencia de autoinhibición ¿qué significa eso? que ustedes tengan cambios en la liberación como por ejemplo de la noradrenalina en respuesta a la estimulación eléctrica repetitiva y esto es lo que les está mostrando acá se fijan tienen la liberación de noradrenalina en este caso en función de la cantidad de estímulo y si ustedes se fijan a medida que van dando estos estímulos van a incrementar efectivamente la liberación de noradrenalina la comparación está entre un ratón que es wild type y uno que no tiene los receptores alfa 2 si ustedes se fijan y comparamos lo que pasa entre los ratones normales y los que no tienen los receptores adrenérgicos alfa 2 ¿cuál es la diferencia? ¿se ven iguales? ¿ambos liberan la misma cantidad de noradrenalina? los que no tienen están liberando más están liberando más ok eso lo que nos está mostrando es que básicamente cuando ustedes liberan en un ratón que es normal lo está haciendo vamos a ver las barritas café primero lo que les está mostrando es que cuando tienen un ratón normal efectivamente están generando la autoinhibición presináptica la síntesis y la secreción de noradrenalina lo que está haciendo es restringir ese incremento de la liberación de noradrenalina para que sea solo de forma ligera sin embargo en el caso de aquellos ratones que carecen de estos receptores alfa 2 de receptores adrenérgicos que son presinápticos la cantidad liberada de noradrenalina en función de esta estimulación repetitiva es mucho mucho mayor y eso significa que no solo vamos a encontrar receptores a nivel a nivel posináptico de nuestro transmisor sino que también en la neurona presináptica vamos a encontrar receptores para nuestro neurotransmisor que están actuando como un proceso de autorregulación ya sea de autoinhibición como les está mostrando acá o de autorregulación al alza bien esto se les mostraba recién como un experimento de modulación presináptica podemos verlo esquemáticamente acá si se fijan tenemos una neurona posganglionar del sistema nervioso simpático y una del parasimpático tenemos señales que van a venir directamente desde el tejido desde el tejido y en este caso va a ser una modulación posináptica que la vamos a ver ahora por ejemplo liberación de prostaglandina o de oxido nítrico desde las células endoteliales pero en este caso vamos a tener una sinapsis entre esta neurona que va a estar inhibiendo a través de la síntesis de noradrenalina esta neurona colinérgica y viceversa esta neurona colinérgica puede estar inhibiendo esta adrenérgica ¿dónde les suena que ocurre esto? ¿dónde tienen una retroalimentación o interacciones de este tipo? ¿cerca de lusa? órganos estoy pensando en órganos que puedan ser importantes vitales órgano que reciba inervación simpática y parasimpática me van a decir muchos pero que estos mecanismos importen para regulación fina en el corazón recuerden que tienen inervación tanto simpática como parasimpática porque estos mecanismos efectivamente pueden estar modulando el grado en que van a afectar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del corazón estos mecanismos de modulación presináptica y como ya les había mencionado podemos tener distintos mediadores que van a incidir en receptores y si se fijan nos está mostrando acá prostaglandina la histamina dopamina entre otros que pueden afectar negativamente la liberación de noradrenalina y lo mismo en el caso de la por ejemplo la adrenalina o la angiotensina que pueden modular de forma positiva la liberación de noradrenalina de forma que vamos a tener interacciones heterotropas en el caso de que un neurotransmisor afecte la liberación del otro o si es el mismo neurotransmisor que afecta su propia liberación vamos a decir que esta es una interacción homotropa como ya les mencionaba la modulación puede ser presináptica pero también podría ser postsináptica algunas de las vías de señalización que se desencadene posterior a la activación de los receptores que encontremos en la membrana postsináptica pueden entonces desencadenar vías de señalización que afecten a las células vecinas ya sea que sean células que están rodeando el músculo o por ejemplo a nivel del sistema nervioso central aquí les está mostrando astrocitos es decir podemos tener modulación a través de las células gliales y significan aumentar una sinapsis excitatoria es decir aumentar la eficacia sináptica o disminuir la eficacia sináptica no quiero marearlos con todo esto solo mostrarles que esta modulación puede ser aún más compleja de lo que esperamos y por tanto varias de las moléculas pueden estar llevando a la neuromodulación ya sea por la interacción presináptica como la interacción postsináptica que la neurona no solo está liberando una molécula transmisora si se fijan aquí les está mostrando terminales presinápticas donde se libera glutamato y ATP acá una donde se libera GABA y ATP y eso puede efectivamente cambiar en función de el momento de la célula bien y eso significa que entonces vamos a tener una cotransmisión es decir que pudieran estarse liberando dos moléculas que actúen como transmisor a la vez aquí se los está mostrando en dos situaciones distintas una situación donde el efecto combinado esta C que tienen acá corresponde a la liberación de noradrenalina y ATP de los mismos nervios y lo saben porque pueden tener esta primera inhibición que está acá la que dice S que bloquea el primer componente esto es suramina y está bloqueando la liberación de ATP por tanto solo les queda el segundo componente que sería el de la noradrenalina mientras que si ustedes bloquean ahora con un segundo antagonista que sería de los receptores adrenérgicos alfa 1 como la prasocina lo que van a tener es que bloquean el primer componente es decir les está mostrando que en un mismo nervio tienen liberación conjunta de noradrenalina y ATP eso también ocurre si ustedes utilizan por ejemplo un inhibidor de los receptores alfa adrenérgicos y un inhibidor de la oxido nítrico sintasa por tanto lo que van a estar viendo es que van a inhibir los efectos de la noradrenalina y los efectos del oxido nítico que tendríamos un sistema también aquí de cotransmisión de forma que ustedes pueden estar mediando estos estas distintas liberaciones tanto del parasimpático o del simpático como ya les mencionaba respecto a la situación fisiológica pero también vamos a tener que esta liberación puede ser diferente en el tiempo y podemos tener respuestas que son más a corto plazo y otras que van a ser más a largo plazo en todos ellos lo que va a significar es que el proceso de cotransmisión permite mejorar una respuesta fisiológica o modular una respuesta fisiológica respecto a su intensidad por tanto podemos tener que una terminación sea noradrenérgica y colinérgica y por tanto va a ser una autorregulación por inhibición presináptica vamos a tener que vamos a tener inhibiciones presinápticas heterotropas lo que yo les mencionaba que pasa a nivel cardíaco tanto las noradrenérgicas como las colinérgicas hacen una inhibición cruzada podemos tener sinergia que un neurotransmisor la secreción de un neurotransmisor estimule la liberación del otro neurotransmisor o que efectivamente esa secreción sea en conjunto bien todo eso nos complica un poco lo que ocurre desde el punto de vista de el sistema nervioso periférico por tanto el mensaje final de esta primera parte es más bien indicarles de que nos vamos a referir a las cifras psicolinérgicas adrenérgicas pero tienen que tener en mente que a nivel fisiológico esto puede ser aún más complejo de lo que están mirando y por tanto muchas veces vamos a utilizar tratamientos combinados en los pacientes porque estamos buscando distintos blancos de acción bien solo una tabla resumen para que tengan en mente esos transmisores o neurotransmisores que se puedan estar liberando en conjunto del sistema nervioso periférico y entonces si yo ahora les dijera a ustedes ok alumnos de tercer año de medicina ¿cómo ocurre una sinapsis de tipo química? no nos vamos a sentar en las sinapsis eléctricas hoy les dijera ok explíquenme este dibujo que tienen acá ¿quién? ¿quién me lo explica? ya yo lo hago ok ya primero que todo necesitamos que exista una disponibilidad de las vesículas de neurotransmisores o si no la despolarización en realidad y la inyección de cálcio que ocurre después no va a poder ser fructífera porque no se va a liberar el neurotransmisor así que primero la terminal sináptica tiene que estar con las vesículas de neurotransmisor ya sea sintetizadas o traídas desde el soma neuronal o recicladas desde el espacio sináptico ya una vez se tienen esas vesículas de neurotransmisores primero que todo ocurre la transmisión de de un impulso nervioso este impulso nervioso es una corriente de despolarización que se transmite a través de todo el axolema bueno en el caso de la sinapsis química se dirige desde el cono axónico hasta este terminal sináptica pero por ejemplo hay otras sinapsis que bueno van en dos direcciones entonces una vez llega la corriente de despolarización a la terminal sináptica se activen unos canales de calcio y el calcio se inyecta hacia el sarcoplasma o sea perdón hacia el axoplasma y van a interaccionar con unas proteínas que van a permitir que la vesícula se suelte de su reserva de su pool de reserva de vesícula de neurotransmisión se dirijan al axolema y se se haga una unión entre la vesícula y la membrana y cuando ocurre eso se libera el neurotransmisor al espacio sináptico en ese espacio sináptico va a tomar contacto con su receptor en la neurona post sináptica ejerciendo su efecto ya sea por ejemplo si es un canal dependiente de este de este neurotransmisor se activará el canal y luego los neurotransmisores que no son utilizados pueden ser reciclados siendo retornados con la ayuda de una glía como un astrocito o directamente pueden pasar a la neurona por este mismo mecanismo bien bien resumido entonces cuando ustedes piensan en un fármaco que va a afectar esta sinapsis que es química ¿dónde puede estar afectando? ¿dónde esperarían ustedes que estuviera causando su efecto? yo lo esperaría en los receptores pudiera ser en los receptores esa es una alternativa pudiera yo por ejemplo alterar la despolarización que va a llevar al incremento de calcio pudiera afectar las enzimas que participan en la síntesis del neurotransmisor afectar por ejemplo la fusión de la vesícula con la membrana presináptica y por tanto afectar la velocidad con la que se está liberando ese neurotransmisor bloquear efectivamente los receptores o mimetizar el efecto del neurotransmisor sobre el receptor como un agonista o pudiera también efectivamente bloquear tanto la degradación de ese neurotransmisor que ha sido liberado o su incorporación a células no neuronales como las glías o su recaptura por la terminal presináptica todos esos efectos pueden estar siendo mediados o modulados más bien por fármacos de forma que cuando ustedes piensan en el efecto final que es lo que van a terminar viendo en su paciente tienen que pensar qué es lo que están bloqueando y qué impacto tiene efectivamente en esa neurona y qué impacto funcional va a tener en el tejido por tanto cuando pensamos en el sistema nervioso simpático vamos a tener que pensar que si afectamos la neurona preganglionara podemos estar acá afectando la liberación de acetilcolina lo mismo en la posganglionara pudiéramos estar afectando los receptores nicotínicos o pudiéramos estar afectando desde el punto de vista farmacológico los receptores muscarínicos si es que estamos pensando en la sinapsis que ocurre a nivel posganglionar es decir con el tejido que va a generar ese efecto y ya lo habíamos mencionado algunas características del sistema nervioso parasimpático los órganos infectores en este caso van a ser músculo liso músculo cardíaco y principalmente glándulas también que puedan estar asociados a glándulas del tracto gastrointestinal por ejemplo esas esos neurotransmisores que vamos a encontrar son principalmente acetilcolina por tanto toda la farmacología que vamos a revisar de ahora en adelante corresponde a farmacología que afecta la sinapsis de tipo colinérgico y puedes hacerlo esta acetilcolina a través de la unión de receptores micotínicos y muscarínicos que tienen dos características que son principalmente diferentes el mecanismo de acción como están conformados estructuralmente y por tanto como se activan y que vías de señalización median y también los tejidos la distribución en los tejidos que vamos a encontrar mientras que nicotínicos encontramos en la placa motora terminal en el músculo esquelético y también vamos a encontrarlo en las neuronas posganglionares los muscarínicos están como ya les mencionaba en todos los órganos efectores y por supuesto la acetilcolina es la molécula estrella que permite efectivamente mediar todos los efectos de el sistema nervioso parasimpático que conocemos es decir la estimulación de los músculos voluntarios la secreción de adrenalina y noradrenalina de la médula suprarrenal la estimulación de las glándulas y por tanto todo lo que observamos que ocurre va a ser mediado por los efectos de acetilcolina sobre dos tipos de receptores los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos que es lo que les está mostrando acá les está mostrando el efecto tanto de acetilcolina sobre la presión arterial y lo que observamos es principalmente lo que ocurre cuando bloqueamos los efectos muscarínicos con atropina entonces si ustedes observan lo que podemos ver en este experimento es que la acetilcolina está produciendo dos efectos sobre la presión arterial el primero que observamos es una disminución de la presión arterial fíjense acá estaría el registro y baja la presión arterial cuando administran acetilcolina y eso se debe principalmente a qué por qué la acetilcolina causa esta reducción de la presión arterial qué pasa si tienen un paciente y le inyectan acetilcolina vamos a suponer que tienen la posibilidad de inyectarle a un paciente acetilcolina ¿es por los receptores o no? esa es una los receptores muscarínicos hacen que se puede activar más lo que se puede activar más la acción hítrica y haga una vasodilatación y baje la presión tienen inervación directa de los vasos sanguíneos parasimpática lo voy a devolver es algo que deberían preguntarse miren vamos a irnos al tienen inervación parasimpática del músculo liso de los vasos sanguíneos el músculo liso no tiene el endotelio el endotelio se fija ok en general en general exceptuando en algunos territorios que se ha encontrado receptores colinérgicos la mayor parte del músculo liso sino todo el músculo liso vascular es decir de las arteriolas no tiene inervación parasimpática por tanto lo que ustedes están viendo acá no es un efecto directo de la acetilcolina pero como dice su compañero el endotelio sí y se acuerdan qué pasa cuando estimulan con acetilcolina el endotelio vamos haciendo memoria ¿te acordarán qué pasa? ¿qué deberían esperar? se pusieron acetilcolina por bien ravenosa ¿no? la acetilcolina sí tiene receptores en el endotelio eso es correcto y lleva un incremento del óxido nítrico y el óxido nítrico es un potente vasodilatador el óxido nítrico sí difunde del endotelio al músculo liso de los vasos sanguíneos y provoca vasodilatación por tanto lo que ustedes están viendo es un efecto indirecto de la acetilcolina sobre el endotelio que va a terminar relajando el músculo liso y eso lleva a la vasodilatación que entonces si es generalizada va a llevar a una disminución de la presión arterial eso lo pueden bloquear si ahora utilizan atropina porque la atropina es un antagonista de los receptores muscarínicos de forma que la misma dosis de acetilcolina no estaría generando este efecto vasodilatador y por ende no estaría disminuyendo la presión arterial sin embargo si ustedes ahora aumentan la cantidad de acetilcolina que están administrando ya no ponen 50 microgramos sino que 5 miligramos lo que ustedes están mirando ahora es que van a tener un aumento de la presión arterial y aquí el efecto es distinto es nicotínico pero básicamente va a ocurrir porque llevan fíjense donde teníamos receptores nicotínicos en todas las pregas anglonares incluidas las pregas anglonares simpáticas ¿qué pasa si ustedes ahora están aumentando la acetilcolina que en este caso no viene la prega anglonares sino que ustedes la están administrando van a activar en las pocas anglonares los receptores nicotínicos a nivel parasimpático pero también en las pocas anglonares del simpático ¿y qué pasa si se activa una neurona poca anglonares del simpático? ¿qué pasa en los vasos sanguíneos ahora? En vasos sanguíneos va a parar a alfa adrenérgico y va a generar contracción vaso constricción vaso constricción y en este caso va a pasar esa sangre donde ustedes inyectaron acetilcolina por la médula suprarrenal y eso libera adrenalina y noradrenalina que también tienen efectos vaso constrictores de forma que lo que ustedes están viendo acá es aumento de la presión arterial secundario a vaso constricción que depende de qué de la estimulación de los ganglios simpáticos y de la liberación de adrenalina desde las glándulas suprarrenal eso no lo bloquean con atropina y les está mostrando entonces que la acetilcolina tiene un efecto dosis dependiente acá sobre los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos por supuesto que le llamamos receptores muscarínicos porque responden a muscarina y los receptores nicotínicos porque responden además a nicotina que son moléculas que van a generar un efecto mucho más específico sobre cada uno de estos tipos de receptores diferencias entre estos receptores ahora ojo no inyectamos acetilcolina en condiciones normales a nuestros pacientes pero si podemos utilizar desde el punto de vista farmacológico atropina y es lo que vamos a ver en un ratito diferencias fundamentales entre los receptores nicotínicos y los muscarínicos los receptores nicotínicos son canales iónicos es decir que una vez que se activan por el ligando ya sea acetilcolina o nicotina se abren y entonces conducen un ión la mayor parte de ellos sodio algunos subtipos de receptores nicotínicos pueden ser más selectivos por el calcio como los receptores alfa 7 que son muy muy relevantes a nivel del sistema nervioso central y que se ven involucrados en varias patologías todos ellos entonces están conformados por si ustedes se fijan una dos tres cuatro cinco subunidades y vamos a encontrar dependiendo de la combinación de subunidades alfa beta y gamma distintas isoformas que van a tener una distribución regional diferente es decir en los músculos en los ganglios o a nivel del sistema nervioso central por tanto tener en mente de que cuando hablan de que un subtipo diferente o específico de receptor nicotínico se altera en una patología es principalmente de acuerdo a su distribución por tanto si la afectación está a nivel de las uniones neuromusculares esperarían que esta isoforma que tiene dos subunidades alfa una beta y una epsilon y una delta sea la que esté afectada mientras que como ya les mencionaba patologías del sistema nervioso central tienen la afectación de subtipos de receptores alfa 7 o alfa 4 beta 2 en el caso de los receptores muscarínicos son distintos porque una vez que se unen ligando ya sea la acetilcolina o la muscarina estos son receptores acoplados a proteína G por tanto no conducen directamente un ion un cation sino que más bien la activación de una proteína G activa una vía de señalización que va a llevar a un incremento o no de la conductancia a un ion en el caso de estos receptores vamos a tener cinco subtipos los que son impares acoplados a proteína GQ y los pares M2 y M4 a proteína GI a una proteína inhibitoria mientras que en el caso de los receptores M1 M3 y M5 aumentan la actividad de la fosfolipasa y por tanto incrementan la producción de IP3 y diácido glicerol y finalmente la concentración de calcio en el caso de aquellos receptores que son pares los M2 y M4 culminan en inhibir la denilatociclasa y la formación de AMP cíclico y reducir la activación de canales dependientes de voltaje a expensas de la hiperpolarización de la membrana celular por la apertura de canales de potasio nuevamente al igual que lo que ocurre con los receptores nicotínicos los muscarínicos tienen distintas localizaciones y podemos entonces hablar de receptores neuronales cardíacos glandulares y del músculo liso y en el caso de los receptores M4 y M5 son propias del sistema nervioso central pero su función más bien no está del todo descrita lo que se sabe es que aparentemente si carecemos de alguno de estos receptores M4 y M5 pudieran haber algunas alteraciones del comportamiento pero como ya les mencionaba los que están mejor descritos son el M1 M2 y M3 que son los que nos vamos a referir en esta clase todos ellos inhibidos por como veíamos recién por la atropina entonces si volvemos a nuestro esquema de la sinapsis química ahora sí cambiamos porque ya tenemos nuestro neurotransmisor que será la acetilcolina y esa acetilcolina en general se sintetiza en las terminales sinápticas utilizando acetilcoa y colina por una enzima que se llama colina acetiltransferasa de forma que si yo quisiera inhibir la formación de acetilcolina la enzima que debo inhibir es esta esa acetilcolina se empaqueta en vesículas sinápticas que luego tiene que exocitarse eso significa que tiene que la vesícula fusionarse con la membrana presináptica y por tanto yo puedo bloquear la fusión de la vesícula con la membrana presináptica y al hacer eso entonces puedo inhibir la liberación de acetilcolina y es lo que hacen algunas toxinas como la toxina botulínica luego de que tenemos la acetilcolina que ya se ha liberado esta puede interactuar directamente con sus receptores receptores nicotínicos o receptores muscarínicos y por tanto puedo tener fármacos que actúen como antagonistas de estos receptores y que van entonces a bloquear la acción de la acetilcolina ya sea porque actúan como un antagonista o un inhibidor competitivo por ejemplo o no competitivo se unen a un sitio distinto y finalmente la acetilcolina que está acá tiene que entonces degradarse y lo hace a expensas de una enzima que se llama acetilcolinesterasa que toma la acetilcolina y la convierte en colina y acetato y esa colina luego se transporta se recaptura por la membrana presináptica para la síntesis nuevamente de acetilcolina por tanto también podemos bloquear los transportadores de colina y lo otro que podemos bloquear es recuerden que podemos tener una autorregulación presináptica y eso significa que si ustedes estimulan receptores colinérgicos nicotínicos que es lo que también puede ser la misma acetilcolina estimulan su exocitosis por tanto eso sería como una retroalimentación positiva y esa retroalimentación positiva también la podemos bloquear de forma que bloqueamos la liberación de acetilcolina ¿se fijan? estamos tomando todos los puntos que conocemos de la sinapsis colinérgica para efectivamente desarrollar fármacos que nos permitan inhibir por supuesto que además si tuviéramos alterada de forma negativa la sinapsis colinérgica porque no tuviéramos acetilcolina disponible o porque su concentración por ejemplo fuera muy baja quisiéramos tener agonistas de acetilcolina que pudieran unirse a los receptores y entonces funcionar como un estímulo para los receptores tanto nicotínicos como muscarínicos y por supuesto que vamos a creer que ojalá sean lo más específicos posibles para lograr el efecto deseado entonces dos tipos de potenciales posinápticos que median las sinapsis colinérgicas uno es a nivel de la sinapsis canglionara cierto entre la pre y la posináptica y ahí se generan potenciales posinápticos excitatorios recuerda que ahí tenemos receptores nicotínicos y por tanto a lo que van a llevar la estimulación con nicotina es que si ustedes estimulan a nivel de la sinapsis entonces se va a generar un potencial excitatorio y si ustedes estimulan a nivel del tronco poso canglonar debiera pasar exactamente lo mismo también podemos generar potenciales en la placa motora y son los que denominamos potenciales de placa motora y entonces cuando estimulamos con acetilcolina o con nicotina lo que deberíamos esperar en esos casos es que hubiera una despolarización en ambos casos por ejemplo si ustedes utilizan una molécula como la tubocularina que les está mostrando aquí que está siendo aplicada y que bloquea los receptores colinérgicos o sinápticos van a disminuir esos potenciales posinápticos excitatorios de forma que en la medida que pasa el tiempo lo que van a generar es que ya no tengan la generación de un potencial de acción en esa fibra muscular o en esa neurona posináptica por tanto tenemos potenciales como ya les mencionaba excitatorios también a nivel posináptico o a nivel de la fibra muscular y si ustedes llevan a exposición repetitiva si se fijan acá lo que terminan generando es que no haya potenciales de acción ¿por qué debiera pasar eso? miren 18 segundos ya no tienen los mismos potenciales que generan a los 14 al minuto aun cuando sigan estimulando ya no tienen potenciales ¿por qué ya no se generan nuevos potenciales a pesar de mantener la estimulación? ¿por qué se estimulan 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 ya no van a generar un potencial por efecto de down regulation ¿qué están regulando a la baja? la estimulación colinérgica ya ¿pero qué en específico? ¿se acuerdan cómo era un potencial de acción? cuando están en la fase acuérdense que cuando llegan a el pic de despolarización ¿pueden generar otro potencial de acción de inmediato? no porque están en un periodo de refractaried absoluta donde los canales de sodio pendientes de voltaje están totalmente inactivados de forma que si ustedes aun cuando siguieran estimulando va a llegar un momento en que si están en refractariedad no van a poder generar un nuevo potencial de acción y por tanto eso es un bloqueo por despolarización finalmente aun cuando tengan el agonista nicotínico en este caso no van a poder generar un incremento de la excitabilidad de la célula posináptica bien entonces los fármacos que vamos a ver hoy vamos a ver fármacos que son agonistas y antagonistas muscarínicos nicotínicos inhibidores de la acetilcolina esperasa y también inhibidores de la liberación de acetilcolina estas tablas chicos se las voy dejando para que tengan algún recordatorio fácil de seguir ok nos vamos a ir viendo y les voy a ir haciendo menciones de algunos de ellos pero solo quiero mostrarles acá que si se fijan en el caso de aquellos receptores antagonistas y agonistas de los receptores nicotínicos podemos encontrar que algunos como la nicotina pueden efectivamente actuar sobre más de uno receptor lo mismo pasa con el terbacol mientras que hay algunos que son selectivos por alfa 7 por ejemplo como la bareniciclina que vamos a ver hoy día que la utilizamos en la sensación del hábito tabáquico por ejemplo y lo mismo ocurre con los antagonistas tenemos algunos receptores que son más selectivos por un subtipo de receptor como por ejemplo la alfa bongarotoxina que si bien tiene efectos sobre la isoforma de tipo muscular y la del sistema nervioso central es mucho más selectivo por los receptores alfa 7 y lo mismo en el caso de mecamilamina un poco más selectivo por este receptor de tipo neuronal en el caso de los receptores muscarínicos la mayor parte de los agonistas y antagonistas que encontramos van directamente hacia la isoforma neuronal y es lo que vamos a revisar ahora entonces los agonistas muscarínicos también los denominamos como parasimpático mimético es decir están mediando efectos que son mimetizados por lo que hace el sistema nervioso o la estimulación parasimpática aquí vamos a encontrar por supuesto que la acetilcolina y si se fijan las estructuras que vemos acá son todas estructuras que están siendo modificadas a partir de la acetilcolina son ésteres de colina que están relacionados en general estos pueden actuar sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos algunos de ellos pero con mayor selectividad y si se fijan ya los que tienen en esta tabla tienen especificidad por receptores muscarínicos sin tener afectación de los receptores nicotínicos de los que tenemos acá tenemos el betanecol que tiene aplicación clínica la pilocarpina también y la sevimelina que tienen acción directa es decir estos esteres de colina la metacolina el carvacol el betanecol y las que son alcaloides naturales como la pilocarpina y otros más como la arecolina que no les estoy mostrando acá son todos con acción directa sobre los receptores muscarínicos cuál es la característica que tienen en general los esteres de colina como la acetilcolina la metacolina no se absorben bien por la vía oral porque se hidrolizan en el tubo digestivo y por tanto esa absorción de la colina por ejemplo si quisieran darla por vía oral no funcionaría en el caso de este betanecol que es un pariente del carbacol si si se puede absorber parte por vía oral y por tanto producir algunos efectos de tipo general y los alcaloides como en el caso de la pilocarpina se absorben en el tubo digestivo y por tanto pueden efectivamente dado por vía oral causar algunos cuadros tóxicos colinérgicos bien si ustedes se fijan la mayor parte de las aplicaciones clínicas que tenemos son prácticamente tópicas en el glaucoma lo vamos a utilizar de forma tópica en el tratamiento de la hipotonía vesical y gastrointestinal también esperamos que el efecto sea sobre la musculatura y en el síndrome de estrogen sobre las glándulas por tanto ¿qué efecto debería tener un agonista muscarínico si está activando los receptores muscarínicos a nivel de nuestro cuerpo ¿qué esperarían ustedes? yo se los dejé acá de resumen pero si van a mimetizar el efecto de la muscarina sobre los receptores muscarínicos ¿qué esperan? simular como la acción parasimpática ok simular lo que pasa cuando están las compañeras relajadas no pos almuerzo a nivel cardiovascular disminución de la frecuencia cardíaca de la velocidad de conducción de la fuerza contractil la dilatación arteriolar ya sabemos que no es efecto directo pudiera ser por oxionítrico si es que el efecto del agonista no fuera selectivo por receptores muscarínicos y tuviera alguna acción sobre los nicotínicos van a aumentar la actividad gastrointestinal ¿cierto? a nivel de el sistema renal ¿qué esperan que ocurra? ¿qué pasa cuando activan el parasimpático? no entendí la pregunta profesora ¿qué pasa cuando activan el sistema nervioso parasimpático a nivel de la formación de orina del sistema urogenital más bien más que renal ¿qué pasa si estimulan el detrusor y relajan el esfínter de la vejiga? ¿qué deberían esperar? ¿se favorece la micción? ¿van a ir más al baño o van a ir menos? sí debería favorecer pues debería favorecerse de forma que si ustedes utilizan un agonista muscarínico debieran favorecer efectivamente la micción y a nivel respiratorio que hacía el parasimpático hace una broncoconstricción broncoconstricción por tanto los fármacos que actúen como un agonista muscarínico debieran producir broncoconstricción y aumentar la secreción tanto de las glándulas de la submucosa tanto la parte cerosa como mucosa por tanto van a tener más glicoproteínas más líquidos en los bronquios ¿y qué pasa con las glándulas? en general la sudorípara las glándulas salivales también deberían aumentar también deberían aumentar por tanto todos los efectos periféricos que medien que medien agonistas muscarínicos debieran imitar esto entonces debiéramos encontrar que lleven a una reducción de la presión arterial un incremento de la actividad del sistema digestivo un incremento de la micción y un incremento de la broncoconstricción por tanto a nadie se le ocurriría dar alguno de estos fármacos en un paciente asmático pero si podemos utilizarlo para un paciente por ejemplo que tiene glaucoma ¿qué pasa cuando alguien tiene glaucoma? aumenta la presión intraocular aumenta la presión intraocular ¿y por qué? ¿saben por qué? ¿qué pasa con el humor acuoso que está aquí? ¿qué pasa si no lo pueden drenar correctamente? si no se drena se acumula se acumula y eso puede incrementar la presión intraocular produciendo lo que conocemos como glaucoma que por supuesto puede dañar el ojo puede ser una causa de ceguera de forma que si ustedes utilizan agonistas muscarínicos estos van a generar la contracción de este músculo que está acá y de este músculo que está acá eso genera dos cosas la primera es que ajustan la visión cercana ¿qué pasa cuando tienen la activación del sistema nervioso parasimpático? ¿qué pasa con el tamaño de la pupila? disminuye disminuye ok de forma que ese es uno de los efectos que van a tener pero además al contraer esos músculos lo que van a generar es que pueda drenar de mejor forma el humor acoso y eso hace que los agonistas muscarínicos sean parte del tratamiento tópico que vamos a utilizar para tratar efectivamente el glaucoma no es el único medicamento acá les está mostrando otros medicamentos que utilizamos para reducir la presión intraocular pero la pilocarpina que es un agonista muscarínico se utiliza para esta indicación les he dejado acá fíjense la selectividad desde el punto de vista farmacológico ya sabemos que la pilocarpina tiene un efecto importante sobre la pupila pero también puede tener efectos sobre las vías urinarias y por tanto lo utilizamos para estimular el vaciamiento vesical también vamos a tener que en el síndrome de Strogen tenemos dos principales signos de esa patología y es una disminución de la secreción de las glándulas tanto a nivel de disminuir la salivación y la secreción lagrimal de forma que vamos a tener un paciente que tiene la boca seca y los ojos secos en esos casos ocurre porque hay una lesión autoinmune de las glándulas salivales o lagrimales y por tanto sabemos efectivamente que los agonistas muscarínicos van a incrementar la actividad de las glándulas esa sintomatología de este síndrome bien aumenta la actividad gastrointestinal por tanto el betanel también puede ser utilizado como laxante si se fijan tiene efecto también gastrointestinal y también lo tienen estos otros fármacos se pasaron el paciente se equivocó y en vez de aplicarse el colirio se lo tomó vamos a suponer que viven con su hermano pequeño y dejaron el colirio encima y lo encontró ahí y se lo tomó lo que puede pasar es que generen un síndrome colinérgico una intoxicación colinérgica no es lo más común pero en este caso van a llevar a exacerbar los efectos colinérgicos eso quiere decir aumento de la actividad gastrointestinal disminución de la presión arterial bronco confección algunos trastornos visuales y van a tener un paciente como este aumento de la salivación aumento de la disnea porque van a tener bronco confección y aumento de la secreción glandular a nivel bronquial van a tener vómitos en el paciente por un incremento de la actividad del tracto gastrointestinal diarrea y aumento también de la secreción de las glándulas sudoríparas por tanto es un paciente que como está acá va a estar sudando y también puede estar aumentando la producción de las glándulas lagrimales eso como ya les mencionaba no es común que ocurra por fármacos pero sí podemos tenerlo por el consumo de hongos de dos tipos que es lo que ustedes ven acá en general además este hongo que ven acá el amanita muscaria produce efectos alucinógenos y no tiene un contenido tan alto en muscarina pero ambos pueden generar efectos muscarínicos y en estos casos la única opción de tratar es que utilicen un inhibidor un antagonista de los receptores muscarínicos cierto que sería la atropina esa atropina es el prototipo de los que llamamos los antagonistas muscarínicos o también denominados parasimpático líticos que son básicamente antagonistas competitivos de la muscarina y de los agonistas de los receptores muscarínicos en este caso tenemos la atropina que podemos utilizarlo a nivel farmacológico esta que está acá que es un compuesto natural también que es la escopolamina o iosina también y algunos derivados sintéticos como por ejemplo el hipatropio la decicloverina y lo que cambia en ellos es no solo si son de origen natural o sintético como ya les mencionaba estos dos son de origen natural los que tenemos acá estos de acá son de origen sintético pero además en la estructura química es distinta y significa que o tienen una amina terciaria o cuaternaria y eso va a impactar directamente en las características farmacocinéticas aquellos que tienen una amina terciaria se absorben mejor por el tracto gastrointestinal mientras que aquellos que tienen una cuaternaria como el hipatropio por ejemplo que la tienen acá y acá o el tiotropio se absorben mucho peor por la vía gastrointestinal y también podemos tener distinta selectividad para para bloquear los distintos subtipos de receptores muscarínicos entonces como les mencionaba la absorción gastrointestinal es mejor en las terciarias que en las cuaternarias y el paso a través de la barrera hematoencefálica va en la misma dirección las terciarias pasan mejor por la barrera hematoencefálica que las cuaternarias tienen acá varias propiedades farmacológicas todas ellas van a estar relacionadas con efectivamente dos características la primera es que van a antagonizar los efectos que hemos visto que son propios de la muscarina pero también si pueden o no atravesar el sistema nervioso central se fijan estas que son terciarias pueden efectivamente llegar al sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica mientras que aquellos que no no van a tener efectos sobre el sistema nervioso central y ¿qué efectos van a causar? todo lo contrario de los agonistas muscarínicos inhibir la secreción glandular inhibir la función del tracto gastrointestinal aumentar la frecuencia cardíaca a nivel pupilar lo que vamos a ver es un incremento es decir la midriasis y ese efecto entonces es totalmente contrario al que estábamos viendo a nivel de la pupila a nivel del ojo de los agonistas muscarínicos y va a relajar el músculo liso tanto del tracto gastrointestinal a nivel respiratorio y a nivel de las vías urinarias por tanto en estos casos vamos a tener disminución de la micción dependiendo de si atraviesan o no la barrera hematoencefálica pueden tener algunos efectos sobre el sistema nervioso central que dependen directamente de causar efectivamente agitación y desorientación y miren reduce los efectos los movimientos involuntarios por tanto en qué pacientes sí en qué pacientes no por ejemplo en pacientes con parkinson o en pacientes con síndrome parkinsoniano podría ser que la disminución de los movimientos involuntarios fuera beneficiosa para disminuir el temblor esencial claro efectivamente aquellos que sean capaces de atravesar la barrera hematoencefálica me podrían servir para para efectivamente parte del tratamiento del parkinson ¿qué más se les ocurre? ¿qué más se les ocurre? ¿qué más podríamos tratar con antagonistas buscarínicos? ¿la bradicardia? ok ¿cierto? estamos generando el efecto contrario ¿qué más? si estamos disminuyendo la motilidad del tracto gastrointestinal quizás como la diarrea o algo así ya ¿qué paciente puede tener diarrea? algún cuadro entérico de alguna infección no sé también puede ser algo que le haya caído mal el estómago ok están estresados a final de semestre llenos de pruebas vamos a suponer que ¿cuál sería la patología más común de una persona estresada a nivel gastrointestinal? ¿qué se les ocurre? nadie se me vino algo ok ¿cómo qué? láncense al río sí yo me imagino lo primero que se me ocurrió fue algo así como el colon irritable ¿colon irritable? perfecto fármacos de este grupo se utilizan en conjunto con otros para el tratamiento del colon irritable ven ven que si tienen los efectos en su cabeza pueden decir ok fármacos como este ya hemos visto bradicardia dijeron Parkinson para tratar patologías que cursan con diarrea con vómitos por ejemplo ¿qué más? ¿qué más? ¿a qué paciente no le daría un antagonista muscarínico? un paciente por ejemplo hipertenso pienso yo por ejemplo ok un paciente con Alzheimer un paciente que también bueno está estreñido porque si disminuye la motilidad puede ser que se estreña más por ejemplo claro y a un paciente con asma ¿le darían un antagonista muscarínico? supongo que sí porque como relaja el muscarilismo sí sí le daríamos uno perfecto fíjense lo han dicho ustedes bradicardia sinusal les llega un paciente con una bradicardia sinusal están en el servicio de urgencia ¡pum! le ponen atropina como espasmolítico la diclobrina tienen una cinetosis y ocina Parkinson algunos de ellos que son capaces efectivamente de atravesar la barrera hematoencefálica están en un procedimiento oftalmológico necesitan generar midriasis ¿para qué? ¿a qué pueden creer? ¿para poder ver el fondo? ¿la retina? por ejemplo bien antagonistas muscarínicos una vejiga hiperactiva ¿qué significa que está hiperactiva la vejiga? ¿qué le va a pasar a una persona que tiene su vejiga hiperactiva? va a tener reflejo miccional más frecuentemente o esa gana de orinar así de repente aumento de la frecuencia y de la urgencia ¿cierto? una persona que va a estar permanentemente pensando en que tiene que encontrar un baño también lo pueden utilizar ¿por qué? porque están relajando el músculo liso de las vías urinarias ¿se fijan? asma utilizamos inhaladores de bromuro de hipotropio de tiotropio también en conjunto con fármacos que van hacia los receptores simpáticos y también podemos utilizarlo como parte de la medicación preanestésica ¿para qué? ¿para qué se les ocurre? ya sabemos que no tiene efectos anestésicos pero ¿en qué nos podría ayudar? en anestesia y depresión ventilatoria entonces con esto podríamos asegurar que haya mejor ventilación cuando se conecte como ventilación si no más bien podemos evitar la aparición de reflejos vagales que afectan el ritmo cardíaco pero también ¿qué pasa si aumentara la secreción salival y tráqueo bronquial? ¿qué pasa? aspiración por ejemplo podría pasar eso y hoy día cada vez menos pero alguna de la medicación anestésica a veces era de la más antigua era muy irritante de forma que irritaba en parte la vía aérea y eso podía aumentar la secreción tráqueo bronquial y por tanto esto la inhibía vamos a suponer que entonces ahora se les pasó la dosis de un antagonista muscarínico van a tener todo lo contrario lo que conocemos como un síndrome anticolinérgico paciente confundido con una migriasis ¿cierto? taquicárdico sin actividad o muy baja actividad gastrointestinal va a tener agitación psicomotora la boca seca va a retener orina ¿cierto? y esto se los quiero dejar acá porque los síndromes anticolinérgicos más relevantes no necesariamente están restringidos a la utilización de antagonistas muscarínicos miren los medicamentos que tienen acá antihistamínicos difenidiramina lo utilizamos en Chile antidepresivos tricíclicos amitriptilina la utilizamos también la imipramina antipsicóticos también los utilizamos de forma que el mensaje es pueden causar un síndrome anticolinérgico porque otros fármacos tienen acción antimuscarínica entonces cuando ustedes mezclan un antagonista muscarínico con algunos de estos fármacos que tienen presentes acá podrían precipitar un síndrome anticolinérgico ¿y cómo se les ocurre que podrían tratar? ¿qué podrían hacer para tratar? si tienen hiperactivado los receptores colinérgicos el efecto contrario el efecto contrario en este caso lo hacen degradando perdón evitando la degradación de la cetilcolina este medicamento que tienen acá que es la fisostigmina que vamos a ver ahora es un anticolinesterásico por tanto evita la degradación y eso permite entonces restablecer la señalización colinérgica lo mismo les va a ocurrir si se pasan con la dosis de la atropina por ejemplo y pueden tener dos tipos de síndrome uno periférico y uno central dependiendo de si tienen alteraciones tanto de la marcha ¿cierto? o alteraciones a nivel como de la memoria de la tensión o desorientación que sería ya un síndrome anticolinérgico central ¿bien? por contraparte si ahora pasamos a los receptores nicotínicos podemos tener fármacos que actúen como agonistas nicotínicos es decir agonizan hacen el efecto similar a lo que haría la nicotina en sus receptores ¿y dónde teníamos receptores nicotínicos? a nivel de las coronas ¿cuáles? en todas las sinapsis preganglionares ok entre la pre y la post ¿cierto? estarían a nivel de los somas de las pocas glonares a nivel del sistema nervioso central también tenemos y también tenemos a nivel de las placas motoras tanto receptores en el músculo estriado de forma que aquí vamos a tener fármacos que puedan estimular tanto a nivel canglionar como a nivel de la unión neuromuscular y si se fijan nuestro prototipo es la nicotina que la utilizamos en la actualidad solo desde el punto de vista farmacológico para ayudar en el tratamiento de la dependencia de la nicotina y van a encontrar entonces por ejemplo parches de nicotina van a encontrar chicles de nicotina que van a poder efectivamente ayudar a sus pacientes en abandonar el hábito tabáquico dentro de los que tienen efectos a nivel de los canglios si se fijan no tienen indicaciones terapéuticas exceptuando este agonista parcial que se llama variniclina que lo van a encontrar también como parte del tratamiento de de cesación del hábito tabáquico por tanto cuando tienen un paciente con adicción de la nicotina pueden utilizar nicotina en una primera etapa y un agonista parcial que va reduciendo el efecto hasta luego utilizar antagonistas de los receptores nicotínicos y mantener el paciente sin el uso de la nicotina los demás como les mencionaba que actúan a nivel ganglionar no hay ninguno que se utilice a la fecha mientras que vamos a tener algunos que actúan a nivel de de nuestras uniones neuromusculares y que son agonistas nicotínicos pero que van a llevar a bloquear la unión neuromuscular y se los voy a mostrar ahora esos se llaman bloqueadores despolarizantes que vamos a partir por los bloqueadores no despolarizantes bien dentro de los antagonistas aquí si utilizamos bloqueantes que pueden ser ganglionares pero solo desde el punto de vista experimental ¿por qué? porque tenemos receptores nicotínicos tanto en las poca ganglionares simpáticas como parasimpáticas y a nivel de la médula suprarrenal de forma que si ustedes los utilizaran desde el punto de vista clínico estarían bloqueando todos estos receptores y es lo que ocurre cuando utilizamos esta tubocurarina por tanto no la utilizamos salvo desde el punto de vista experimental porque estaríamos bloqueando el efecto simpático como parasimpático bien los que si utilizamos son los que van a actuar no a nivel ganglionar pero a nivel de la unión neuromuscular y aquí todos los que ustedes observan que están subrayados en esta lista son aquellos que se utilizan en la medicación anestésica básicamente porque al hacer antagonistas de los receptores nicotínicos van a generar parálisis motora de forma que que debería pasar si están bloqueando a nivel de la unión neuromuscular qué pasa si bloquean la unión neuromuscular no se traspasa la señal desde el nervio al músculo y en qué impacta eso que no se genera contracción del músculo y eso se traduce en parálisis bien eso se va a traducir en parálisis por tanto lo vamos a utilizar en conjunto a fármacos anestésicos bien y esos bloqueantes entonces si ya van a ejercer su acción bloqueando los receptores nicotínicos no vamos a tener la despolarización que lleva que lleva finalmente a la contracción muscular y vamos a diferir entre estos antagonistas no solo no por su selectividad sobre los receptores nicotínicos sino por su tiempo de duración no utilizamos ya les había mencionado la tubocurarina pero si se fijan vamos a tener algunos de acción corta y otros de acción más larga y es el tiempo que vamos a mantener la relajación neuromuscular a lo largo de una operación por tanto tienen que considerarlo por ejemplo si tienen un paciente que está internado en la UCI o una operación que sea de largo aliento y entonces tengan que efectivamente estar manteniendo ese bloqueo neuromuscular ¿con qué lo revierte? de la misma forma que lo hacíamos con la reversión de los antagonistas muscarínicos vamos a revertirlo con algunos que van a inhibir a la acetilcolinesterase con fármacos que inhiben a la acetilcolinesterase o lo podemos hacer utilizando una molécula que se va a unir al bloqueante neuromuscular y entonces va a evitar que se una a los receptores micotínicos por tanto efectos que pueden generar algunos efectos a nivel cardiovascular pero ya los de última generación van generando cada vez menos de estos efectos esos bloqueadores les llamamos no despolarizantes los que vimos recién pero también tenemos bloqueadores despolarizantes y estos bloqueadores despolarizantes lo que hacen básicamente es que van a inducir un bloqueo pero porque inicialmente despolarizan la placa motora actúan como un agonista pero ustedes saben que la estimulación repetitiva va a llevar a bloquear cierto la transmisión sináptica porque ya no se pueden generar nuevos potenciales de acción por tanto si mantenemos una despolarización mantenida en la placa motora van a terminar llevando a un bloqueo por despolarización que es lo que hablábamos inicialmente de forma que podemos efectivamente utilizar esto con un efecto bloqueador de los receptores nicotínicos que lleva inicialmente la despolarización y luego bloquea la generación de potenciales de acción llevando a la parálisis y esto como ya les mencionaba van a diferir en su tiempo de acción y por tanto los vamos a seleccionar tanto por el tiempo que permanece bloqueada la unión neuromuscular durante el periodo de anestesia en que yo quiero producir esta relajación muscular pero también por la velocidad de recuperación de forma que también tienen que tener en mente de que vamos a creer que la recuperación posterior a la anestesia sea relativamente rápida que el paciente sea capaz de recuperar la fuerza necesaria para respirar adecuadamente cierto y por tanto eso es algo a tener en consideración lo otro es tener en consideración si estos fármacos son metabolizados algunos de ellos se metabolizan se hidrolizan de forma espontánea o por la acetilcolinesterasa pero otros requieren de metabolización en el hígado y por tanto si tienen un paciente con el hígado alterado eso eso es una indicación para no utilizar por ejemplo los fármacos no despolarizantes salvo aquellos que se puedan excretar sin cambios en la orina bien y como ya les mencionaba podemos utilizar esta molécula es una cicloextrina que se une al no despolarizante y permite su eliminación eso en caso de que quieran revertir el efecto del bloqueante neuromuscular ¿qué efectos podemos tener y por qué utilizamos o preferimos los no despolarizantes versus los despolarizantes? es porque básicamente los despolarizantes presentan una cantidad importante de efectos adversos pese a que se siguen utilizando porque se recupera la función muscular muy rápido fíjense que lo que tenemos en general es que el bloqueo disminuye muy muy rápido por tanto el principal problema es que aumentan la permeabilidad de la placa motora al potasio y por tanto pierden potasio que pasa a circulación y a incrementar la concentración plasmática eso puede ser muy importante si tienen un paciente que está con un traumatismo grave o una quemadura por ejemplo en esos casos ese cambio esa liberación de potasio por supuesto que puede llevar a una hiperpotasemia que le genere una arritmia o un paro cardíaco por tanto lo seguimos utilizando pero precaución con aquellos pacientes que puedan estar en una situación de trauma importante tienen otros efectos como aumentar la presión intraocular generar parálisis prolongada producto también de esta hiperpotasemia y algunas reacciones que son poco probables como la hipertermia maligna que en general ocurre como un tanto no que es hereditario y que es muy muy poco frecuente con un incremento considerable de la temperatura corporal bien chicos entiendo que estamos pasaditos de la hora podemos seguir la próxima clase y partir por esto si es que están muy cansados o prefieran que terminemos ahora esta parte ustedes me dicen ya no les queda habla profesora por lo que tengo entendido la clase hasta la 8 15 creo no sé si hasta la 8 un cuarto tenemos hasta la 8 un cuarto ah perfecto yo pensé que estábamos hasta un cuarto para las 8 o sea me queda tiempo aún si generalmente el profesor lo que hacía era como hasta la 8 un cuarto pero igual como daba un break cuando se llevaba como una hora una hora y algo de como 15 minutos para poder así no todos de una ok que prefieren hacemos un break de unos 10 minutos van a buscar un café y seguimos o terminamos hasta donde lleguemos hasta la 8 un cuarto es probable que el Cajut lo dejemos para iniciar la próxima semana o quizás el miércoles si es que nos queda tiempo ustedes me dicen yo prefiero seguir no sé mis compañeros hay que hablar chicos prefiero seguir sí dos votos a favor alguien alguien se opone no bien sigamos entonces si se fijan y me voy a devolver un segundito hemos visto agonistas y antagonistas tanto de los receptores muscarínicos como de los receptores nicotínicos y lo que nos queda es cambiar ya actuamos a nivel de los receptores vimos bloqueantes que estaban inhibiendo en la placa motora los receptores colinérgicos nicotínicos como los bloqueantes despolarizantes como los no despolarizantes que pueden actuar acá pero también pueden actuar aquí en los receptores nicotínicos presinápticos y por tanto impactar en la liberación de acetilcolina y entonces también vimos los antagonistas y agonistas de los receptores muscarínicos que no están acá ejemplificados pero que llevarían a estimular o bloquear los receptores muscarínicos y nos quedan dos tipos de fármacos que ver fármacos que afecten la liberación de la acetilcolina y fármacos que afecten la degradación de la acetilcolina por tanto les pido que cuando retomen la materia para estudiarla lo hagan en este sentido tomando en consideración tanto los mecanismos que están alterando de la sinapsis colinérgica bien entonces si queremos inhibir la liberación de la acetilcolina lo que tenemos que hacer es evitar que la vesícula que contiene en su interior acetilcolina se una y se acuerdan cómo se une la vesícula sináptica a la membrana de la neurona presináptica por acción del calcio creo que se juntaban unos complejos proteicos que formaban al final un complejo esnare creo que se llamaba no estoy seguro no recuerdo bien que eso permitía el acercamiento de la vesícula hacia la membrana al axolema y se fusionaban y así se liberaba el perfecto efectivamente van a tener proteínas que están en la vesícula y otras que están en la membrana que se van a fusionar entre sí para acercar a la vesícula y permitir entonces que se funcione con la membrana en la terminal de sináptica por tanto si ustedes quieren inhibir la liberación lo que tienen que evitar es que estas proteínas se unan que la sinaptobrevina SNAP25 y la sintaxina se unan para conformar este complejo de fusión sináptico y eso lo hacen principalmente dos toxinas la toxina botulínica y la beta-búngaro-toxina ¿conocen alguna de ellas? la toxina botulínica ok eso ha estado famosa en los últimos tiempos ¿no? desde el punto de vista cosmético bueno ¿qué pasa si toman toxina botulínica y la inyectan? el músculo pierde tono muscular ok ¿pueden contraer ese músculo? si pierde el tono no se puede no se puede de forma que lo que estamos generando es una parálisis muscular si tratan al paciente con alguna de estas toxinas van a generar una parálisis muscular y tenemos estas dos la toxina botulínica que es de un vacilo es de una bacteria y por tanto podemos adquirirla o ingerirla a través de una intoxicación alimentaria muy grave pero desde el punto de vista farmacológico la utilizamos de forma localizada para paralizar algunos músculos que puedan ser de interés cuando hay una patología por tanto cada una de estas toxinas tiene componentes que van a actuar como enzimas en el caso de la toxina botulínica como peptidasa y en el caso de la beta búngara toxina como fosfolipasa eso va a inhibir la formación de este complejo de formación o complejo de fusión sináptico y por tanto si degradan estas proteínas o degradan los fosfolípidos donde están unidas esas proteínas ya no se puede fusionar la vesícula que contiene acetilcolina eso se los está mostrando acá con la exposición a la toxina botulínica que si se fijan tiene distintos subtipos de peptidasa que pueden romper escindir efectivamente las proteínas que forman parte del complejo SNE y para qué las queremos por ejemplo para un paciente que tiene un espasmo que puede ser persistente e invalidante de los párpados o algún trastorno del movimiento que sea indeseable en el paciente por ejemplo una persona que tiene una tortícolis producida por espasmo de forma que vamos a bloquear esos movimientos del cuello o ese espasmo del párpado inyectando directamente la toxina botulínica lo mismo si tienen un paciente con una espasticidad por ejemplo si tienen un tono excesivo de los músculos extensores el tratamiento con estas toxinas debería efectivamente ayudarles pacientes que tengan hiperactividad vesical también también dijimos que cuando hay una hiperactividad vesical vamos a tener aumento de la frecuencia de micción pero también vamos a tener urgencia miccional de forma que si ustedes toman esta toxina y hacen una inyección intravesical deberán disminuir esa incontinencia urinaria en un paciente por ejemplo con estrabismo si lo inyectan en los músculos extraoculares podría efectivamente ayudarles en el tratamiento y por supuesto pueden disminuir la secreción excesiva de glándulas por ejemplo glándulas sudoríparas y si lo inyectan por vía intradérmica en la piel axilar pueden disminuir la secreción o el sudor excesivo que se genere en algunos pacientes y que desde el punto de vista médico pudiera no ser tan relevante pero si es algo que puede ser molesto para el paciente secreción salival excesiva también que es lo que conocemos como cialorrea y bueno si ya pensamos en la aplicación que seguramente ustedes tenían en mente es más bien una aplicación cosmética pero que no deja de ser importante en los pacientes y es disminuir las líneas de expresión que se generan por ejemplo alrededor de los ojos lo que conocemos como las patas de gallo o cuando fruncen el seño cuando están enojados y entonces paralizan músculos que son superficiales y que pueden estar arrugando la piel ¿podrían dar esta toxina botulínica por vía oral? ¿sería adecuado? yo pienso que no ¿por qué? porque hace ese efecto cuando es a nivel local pero podría ser quizá un nivel más sistémico y podría ser una intoxicación si se hace oral pero no lo sé ¿el efecto local que tiene el efecto local que podría tener en sistema gastrointestinal? ok tenemos tenemos receptores colinérgicos en tacto gastrointestinal ¿sí o no? ¿hay algún efecto gastrointestinal del sistema nervioso parasimpático? ¿sí o no? ¿qué pasaba cuando dábamos un agonista muscarínico por ejemplo? ¿aumenta la motilidad? ok por tanto tienen efecto del sistema nervioso parasimpático tienen efecto de acetil colina por tanto deberían poder generar un efecto si lo administraran por vía oral pero ¿qué pasa con las proteínas a nivel del tracto gastrointestinal? porque la toxina botulínica miren la estructura que tiene es una proteína ¿qué pasa con las proteínas? que son muy grandes que son muy grandes y no difunden directamente a través de la membrana ya pero además las proteínas que consumen en los alimentos ¿qué les pasa? son degradadas aminoácidos ok perfecto de forma que si se fijan son todas indicaciones que son locales la aplicación local ya sea por la inyección intra intravesical ¿cierto? la vía intradérmica que la puedan utilizar para efectos en específico ¿bien? y ya para finalizar entonces lo que nos queda es evitar que la acetilcolina se degrade evitamos recién que liberáramos acetilcolina y ustedes debieron haberme dicho profe ok estamos evitando que se libere pero podemos estimular que se libere la acetilcolina la respuesta es que sí pero no podemos hacerlo desde el punto de vista farmacológico hay algunas toxinas que pueden generar efectivamente la liberación masiva del neurotransmisor como por ejemplo la latrotoxina que es el veneno que tiene la araña viuda negra ¿conocen la viuda negra? sí sí la araña la la que es como muy venenosa esa araña tiene una toxina que genera la descarga masiva de esta vesícula sináptica no la utilizamos con fines farmacológicos pero pudiera llegarles un paciente que fuera entonces intoxicado por latrotoxina por ejemplo y eso sí va a ser una urgencia también pueden tener la toxina del pétanos y la otra alternativa es que ¿conocen el pez globo? sí sí la neurotoxina que libera el pez globo si no lo preparan bien tiene una toxina que se llama tetrodotoxina que bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje y por tanto impiden que se generen los potenciales de acción si no generan potenciales de acción tampoco van a poder liberar vesículas sinápticas por tanto si le llega intoxicado a alguien que se comió un pez globo que no estaba bien preparado y tiene la toxina van a impedir que se libera cetidcolina y ese paciente se puede morir por una parálisis respiratoria por tanto en el caso de estas toxinas pueden llevar a la parálisis respiratoria ¿ok? y en el caso de que tengan una descarga masiva como generaría la intoxicación por el veneno de la viuda negra por ejemplo la descarga masiva va a llevar primero a una parálisis tónica y luego a una parálisis flácida porque se agota el neurotransmisor y entonces en esos casos ambas pueden ser mortales por tanto no vamos a ver desde el punto de vista farmacológico el incremento de la liberación de la cetidcolina sino que solo la inhibición de la cetidcolina y ahora sí lo último que nos queda es cómo modulamos la actividad de la cetidcolinesterasa que se encuentra asociada a la membrana de la célula postsináptica y que es la que lleva la degradación de la cetidcolina en colina y acetato tenemos dos enzimas colinesterasa una que es la cetidcolinesterasa de la que nos vamos a referir ahora y otra que se llama butirilcolinesterasa vamos a hablar de la cetidcolinesterasa porque tiene una distribución que nos importa en las terminales nerviosas colinérgicas a diferencia de la butirilcolinesterasa que tiene una distribución mucho más amplia y la encontramos en gran cantidad de tejidos periféricos como el músculo liso gastrointestinal el hígado la piel el cerebro y otros y no conocemos muy bien cuál es la funcionalidad que pudiera tener en otros tejidos pero sí sabemos que esta enzima es muy importante para hidrolizar para degradar algunos agonistas como por ejemplo el sucsametonio la propaninida que son complementarios ya los habíamos visto a la anestesia y entonces podemos efectivamente tener un impacto importante de la butirilcolinesterasa en la degradación de los fármacos pero desde el punto de vista de lo que nos convoca hoy vamos a centrarlos en la cetidcolinesterasa que es bastante específica para la degradación de la acetilcolina ¿bien? y esos inhibidores de la acetilcolinesterasa pueden ser inhibidores reversibles o inhibidores irreversibles y también van a diferir según sus tiempos de acción es decir de acción corta de acción intermedia o aquellos que son irreversibles como de acción larga ¿se acuerdan? yo no sé qué tanta televisión ven porque los alumnos de medicina no tienen mucho tiempo pero ¿se acuerdan que hace como dos años atrás salió una noticia que habían tratado de matar a un opositor ruso en un avión que le habían dado un té ¿no? yo no tenía idea bueno fue una noticia y estuvieron harto tiempo hablando de qué era lo que lo había intoxicado y que casi lo había matado y lo que se sabe aparentemente es que habían utilizado un compuesto que es similar a un gas de guerra que se utilizaba antes que era el gasarín esos son inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa aquí les está mostrando este que se llama difloso todos tienen la característica de ser compuestos órganos fosforados y por supuesto que no es tan común que estemos expuestos a compuestos órganos fosforados porque alguien nos quiera envenenar pero sí hasta hace algunos años atrás estos compuestos órganos fosforados se utilizaban como pesticidas en el campo así que les voy a comentar un poquito algo de eso pero por supuesto que no se utilizan desde el punto de vista farmacológico pero sí podían generar intoxicación en algunos pacientes y como ya les mencionaba son inhibidores irreversibles se unen a la enzima y ya no se pueden separar de la acetilcolinesterasa mientras que algunos que utilizamos como inhibidores de la acetilcolinesterasa son inhibidores pero que son reversibles eso significa que se va a generar la hidrólisis y por tanto la separación del inhibidor y puede revertirse el efecto inhibitorio sobre la acetilcolinesterasa y acá vamos a tener dos de duración intermedia que son por ejemplo la neostigmina y la pirodostigmina que tienen este efecto que es reversible hay otro más que se llama pisostigmina y todos si se fijan tienen esta estructura donde tienen una amina en algunas terciaria y en otros cuaternaria y es parte de lo que permite la interacción con los aminoácidos del sitio activo o del sitio catalítico de esta enzima bien la recuperación como les mencionaba puede ocurrir porque se hidrolisa la unión de la acetilcolinesterasa de este fármaco pero en general es bastante bastante lenta por tanto eso hace que si el efecto tiene una duración intermedia o más bien prolongada sea porque la hidrolisis es muy muy lenta y en estos casos la única forma de generar la separación de la enzima en un anticolinoesterásico irreversible es que utilicen un antídoto vamos a terminar con eso hoy por tanto si ustedes están inhibiendo la enzima que degrada la acetilcolina ¿qué efectos esperan encontrar? ¿va a ser mayor la acción de la acetilcolina o menor? va a ser mayor va a ser mayor por tanto espero encontrar todos los efectos que ya hemos discutido que van asociados al sistema nervioso parasimpático ¿no? ¿qué pasaría a nivel cardíaco? disminución de la frecuencia cardíaca ¿ok? a nivel intestinal aumento de la motilidad aumento de la actividad gastrointestinal tanto de la actividad peristáltica como glandular ¿y a nivel respiratorio? broncocontricción 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 bien 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 ¿y a nivel de la vejiga a nivel urinario? aumento del vaciamiento aumento del vaciamiento ¿y si fuera un inhibidor de la acetilcolinesterasa pero que pudiera atravesar la barrera hematoencefálica ¿qué esperaría? que aumente el estado de vigilia activar y a nivel de la placa motora si tienen más acetilcolina que se pueda unir a sus receptores ¿hay movimientos involuntarios? no necesariamente a ver si lo usan en una persona que es normal claro que deberían producir no aumento de los movimientos involuntarios sino que aumento de la contracción de la contractilia si yo estimulo repetitivamente ¿qué debiera tener? mayor contracción muscular que pudiera llegar a ser una tetania por ejemplo una tetania claro pero si yo lo uso en un paciente que está disminuida la contracción muscular voy a mejorar la contracción muscular y esa es parte de las indicaciones que vamos a ver ahora entonces vamos a tener que medicamentos como por ejemplo la neostigmina y la pyridostigmina los podemos utilizar en una patología que se llama miastenia gravis ¿la conocen? sí ¿qué le pasa a un paciente que tiene miastenia gravis? ¿cómo deberían ver ese paciente? le llega un paciente de urgencia con miastenia gravis ¿qué debería tener ese paciente? debería llegar con tosis palpebral con movimientos enlentecidos ¿podría llegar caminando solo? con ayuda más bien porque le va a costar movilizarse eso o quizás podría pero con mucha dificultad ok por tanto tienen una reducción ahí de la tensión muscular y si ustedes evitan que se degrade la acetilcolina entonces podrían estar aumentando la contractilidad y utilizarla en esos pacientes paciente con glaucoma ¿qué dijimos que pasa en el paciente con glaucoma? aumenta la presión intraocular porque no recircula bien el humor acoso ok por tanto si aumentábamos la actividad colinérgica y lo vimos al inicio casi de la parte de fármaco utilizando un agonista muscarínico podríamos tener un mayor drenaje cierto del líquido y con eso reducir la presión intraocular si ustedes evitan que la acetilcolina se degrade entonces lo que vamos a estar haciendo es reducir la presión intraocular y eso podemos hacerlo con la fisostigmina y con este otro medicamento que se llama ecotiopato por tanto pudiéramos utilizar ambos de forma tópica sobre la neurona posganglionar y entonces ahora aumentar el efecto de la acetilcolina sobre la neurona posganglionar dos indicaciones ok sobre lo que está ocurriendo a nivel ocular y sobre lo que está ocurriendo a nivel del músculo pero también podemos tener efectos a nivel central recuerden que tenemos receptores colinérgicos yo les mostré de tipo nicotínicos también de tipo muscarínico pero los que más están asociados a las enfermedades neurológicas son de tipo nicotínicos y por tanto si ustedes evitan evitan que se degrade la acetilcolina van a llevar a la activación de los receptores colinérgicos a nivel central y eso es parte de lo que utilizamos como tratamiento de la enfermedad de Alzheimer ¿Por qué no en el Parkinson? ¿Qué estábamos utilizando para el Parkinson? Lo devuelvo ¿Qué estábamos utilizando para la enfermedad de Parkinson? Un antagonista de los receptores de acetilcolina ¿No? Eso hasta ahorita muscarínico perdón Sí Bien un antagonista de los receptores colinérgicos y yo les estoy diciendo que para generar un efecto farmacológico en el Alzheimer o en una demencia estamos utilizando un inhibidor de la acetilcolina es decir aquí estamos reduciendo la actividad colinérgica para el Parkinson y acá estamos estimulando la actividad colinérgica por tanto aquí vamos a utilizar medicamentos que son inhibidores de la acetilcolina en la esteraza y tienen que tener una característica principal y es que tienen que atravesar la barrera hematoencefalta si no lo hacen por supuesto que no podrían causar su efecto de los que tenemos aprobados en Chile están estos tres este la tacrina fue el primer fármaco que se autorizó para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer pero lamentablemente si bien tenían alguna mejora en la memoria y la cognición tiene algunos efectos muy importantes como la hepatotoxicidad de forma que ya no lo utilizamos porque hay que monitorear la toxicidad hepática en los pacientes y esos efectos adversos en general se reducen con los inhibidores de la acetilcolina esteraza más nuevos ¿cuál es el problema que tenemos en la actualidad? ¿los inhibidores de la acetilcolina esteraza permiten curar el Alzheimer? ¿tiene cura el Alzheimer? no tiene no no tiene de forma que eso es lo que les está indicando es que si bien estos fármacos generan una mejoría en los pacientes desde el punto de vista de limitar o reducir el declive de la función cognitiva no va a revertirlo de forma completa y les está mostrando de que la vía colinérgica probablemente no es la única vía que está involucrada en la enfermedad de Alzheimer y es lo que van a tener que resolver en el artículo científico que tienen por tanto como ya les mencionaba es parte del tratamiento que está aprobado en la actualidad pero no es una terapia de tipo curativa sino que más bien ayuda a disminuir la progresión de la enfermedad en función del tiempo bien y la última miastenia gravis tienen una alteración en las uniones neuromusculares en la miastenia grave y el síndrome miasténico o del Amber Eton que se conoce no son no son frecuentes pero cada cierto tiempo si puede ser que se encuentren con algún paciente yo al menos he visto dos en mi vida de los años que tengo de pacientes que han cursado con una miastenia grave son pacientes que tienen debilidad muscular como dicen ustedes porque hay una alteración en la transmisión neuromuscular principalmente estos pacientes tienen anticuerpos contra los receptores colinérgicos de forma que es una patología que parte de la base es de origen autoinmune por tanto no pueden predecir que el paciente va a tener una miastenia grave pero sí pueden diagnosticarlo utilizando un inhibidor de la cetid colinesterasa como por ejemplo el hidrofonio que tiene una duración de acción muy muy corta y por tanto no sirve como fármaco pero si ustedes dan al paciente hidrofonio y el paciente logra una mejoría entonces pueden diagnosticar de que efectivamente esto es una miastenia grave mejora la fuerza muscular porque están inhibiendo la degradación de la acetil colina y eso no sucede en otros procesos patológicos que cursen con debilidad muscular producto de otras causas que no sean estos síndromes miesténicos o la miestenia grave lo que sí podemos utilizar son alternativas terapéuticas que tienen una duración de acción de efecto intermedio como por ejemplo la neostigmina y la pirodestigmina y lo que necesitamos es que sean más bien selectivos en su acción por la unión neuromuscular más que a nivel ganglionar por tanto en esos casos nos favorece la utilización en estos pacientes donde si ustedes observan vamos a tener que en el paciente miesténico la generación de potenciales de acción se reduce y luego de la administración de neostigmina entonces vuelven a recuperar la generación de potenciales de acción porque la cetidcolina que va a estar a una mayor concentración producto de su no degradación puede efectivamente llevar a generar nuevos potenciales de acción por supuesto que no es el único tratamiento lo pueden complementar con la eliminación de los anticuerpos contra los receptores nicotínicos a través de una plasma feresis o un tratamiento más a largo plazo con inmunodepresores bien y como les mencionaba hay algunos órganos fosforados que actúan como inhibidores de la cetilcolinesterasa por suerte ya en Chile no se utilizan pero hasta por lo menos los años 90 se utilizaban como insecticidas por tanto era muy común encontrar intoxicaciones con por ejemplo el paratión en faenas agrícolas es decir aquellos trabajadores que estaban expuestos a órganos fosforados porque trabajaban en el campo ya sea porque estaban haciendo la recolección de los frutos y lamentablemente el efecto es acumulativo en el tiempo y por tanto la exposición laboral era importante y son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica algunos de ellos por tanto producían una intoxicación que llevaba a la alteración de los nervios periféricos pero también en algunos casos a nivel central como ya les mencionaba esto no es común hoy día que lo puedan encontrar porque en Chile están todos ellos prohibidos todos los órganos fosforados todos ellos llevaban a una parálisis primero a la generación de tetanio y convulsiones y luego a una parálisis que podía llevar a la depresión del centro respiratorio y por ende a la muerte del paciente y acá lo que se utilizaba era un medicamento que actuaba como un antídoto que básicamente reactivaba a la acetilcolinesterasa por tanto lo que hacía es que el paciente que estaba intoxicado con el órgano fosforado una vez que usted comenzaba a disminuir la actividad de la acetilcolinesterasa y luego que le daban el antídoto y si esto efectivamente era a tiempo el paciente podía recuperar la acción de la acetilcolinesterasa si es que llegaba a tiempo y no moría antes por paro respiratorio ¿ok? entonces próxima semana partimos con el cajú eso les da tiempo para estudiar para que puedan darle una vuelta a la clase y partimos con el cajú de entrada ¿les parece? de acuerdo si profesor bien quiero decirles que no sé si antes les ocurría o no pero yo en general trato de dejarles la bibliografía que creo que es más adecuada para revisar la clase ¿bien? en el caso del RAN los capítulos 12 y 13 tienen la información pero creo que está un poco resumida hay un poco más de detalles en el flores de farmacología así que sugiero que si van a partir el estudio lo hagan con los capítulos del RAN que son un poco más resumidos y si ya quieren darle una vuelta más en profundidad lo hagan con el flores ¿bien? así que eso espero que la próxima clase hablen aún más me interrumpan aún más de lo que hicieron hoy nos vemos para el taller el miércoles partimos con el control en la plataforma y luego nos reunimos en este mismo link para partir el taller donde vamos a resolver el caso clínico y resolver aquellas dudas que puedan haber quedado del artículo científico ¿bien? así que eso chicos les agradezco el tiempo adicional y espero que tengan bonita semana nada